Como las rosas verdecitas de un rosa Como las perlas de diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como La naturaleza y una belleza vegetal Ojos verdes que me pisan Que me embelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar Yo las quiero para mí Y no me dejas de mirar Porque me puedo morir Si yo pudiera arrancarte de tu paz Tus dos ojitos y un cofre de un tesoro En una isla juntas mi vida Y ahí quedaremos en esa isla que tiene más Ojos verdes que me pisan Que me embelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar Yo las quiero para mí Y no me dejas de mirar Porque me puedo morir ¡Ay! ¡Ay mamá! 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 Si yo pudiera arrancarte de tu paz Tus dos ojitos y un cofre de un tesoro En una isla, juntos vivirán, y ahí quedaremos, en esa isla que tiene más. Ojos verdes, que me pisan, que me embelezan, toda mi vida. Ojos verdes como el mar, yo las quiero para mí, y no me dejas de mirar, porque me puedo morir. Gracias por ver el video.